Se estrenó dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia, Tenemos la Carne, cinta de Emiliano Rocha Minter con la actuación de Noé Hernández, una película muy original que se debe ver con un amplio criterio y la disposición de apertura a una nueva propuesta cinematográfica. Creo que todo es el sueño loco de Emiliano, porque finalmente como que encontró la manera de penetrarnos, es decir, estuvimos trabajando durante tres meses tanto el cuerpo como la voz, experimentando ahí en improvisaciones, desnudos, encuerados, volteados, hicimos muchísimo trabajo. Y luego ya en el set nos trajo muy amarrados, muy amarrados, porque hasta que no quería lo que él estaba buscando, el tono de voz, la expresión corporal, el trabajo que él quería, hasta que no lo tenía, porque así nos aventamos hasta 27 tomas, algo así por el estilo, a veces más, ¿no? Pero sí era así muy desgastante el trabajo, pero hasta que él finalmente tenía lo que buscaba, hasta entonces nos soltaba. Entonces creo que en ese sentido estuvimos siempre en el sueño de Emiliano hasta que terminó de contarlo de esa manera. El actor tiene que ser como agua que se amolda al balde que le pongas, una plastilina totalmente moldeable para ponerse en manos del director y que lo molde a su gusto, a su antojo, y creo que ese es nuestro trabajo. Agarramos a ti por azar y recuerda que el azar es el criminal más grande que ha pisado la tierra.